muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo rapidito de irse un conecto para hacer rol en aproximadamente un minutillo como mucho lo primero gracias a esclavo por compartirme lo hay en el stream y nada básicamente lo que tienes que hacer es empezar el tutorial elegir la opción de la derecha y comenzar el 1-1 tenéis que seguir todos los pasos hasta poner a saya en combate y una vez ya ahí podéis elegir la opción en bluestacks en este caso elegir ubicación en el móvil podéis tabular y salir de la aplicación para que detecte que queréis abandonar el combate no sé si funciona en todos los emuladores en el mumu yo lo probé y no me funcionó por ejemplo pero he visto que simplemente dándole al inicio a la casita en otros emuladores funciona pero no lo sé al 100% una vez hecho esto la partida se pausa y podréis salir al menú principal recogéis el correo el por 20 que ahora es por 30 ya que regalaron un por 10 por errores en la tienda creo recordar y accedéis al banner desde arriba a la derecha para hacer las summons no vayáis al menú de summons como tal ya que os pedirá hacer el 1-2 y luego lo normal no os gusta lo que os ha tocado etcétera os vais arriba a la izquierda y creáis una nueva cuenta de invitado esto es todo espero que os haya sido útil y nos vemos por twitch o en el próximo vídeo quién sabe un saludo chavales